Vas a declarar que viste a Santiago Maldonado Te vamos a decir desde donde lo viste, como lo viste y que le estaba haciendo gendarmería Y además te vamos a pagar Te escapaste hasta una lona Ahí usaste tus funiculares y viste como le pegaban un bulto con la campera negra Que le prestaste a Santiago Maldonado Te subiste a tu caballo, cruzaste el río Agarraste los funiculares hechos con cocos Y desde ahí viste como gendarmería le pegaba a Santiago Santiago tenía una campera de color Celeste, negra, la campera era negra Vamos de nuevo Mapuche del Horto Santiago tenía una campera negra, ¿de qué color? Celeste No, 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 te dijimos negra, negra Bueno, entonces cuando estés frente a los periodistas Vas a decir que la campera de Santiago Negra, ¿de qué color era? Celeste Pero yo no tengo binoculares ni campera celeste Hola a todos y vine a hacer una idea Bueno, en este video nada más, nada, nada, nada más Voy a decir que van a ver algunas personas en mi canal No, no se lo juro pero tal vez que vayan a ver en el próximo video Perdón, perdón Eh, nuevas personas en mi canal Acá siempre conmigo O tal vez que no Hay muchas, pero muchas posibilidades que no vengan Pero también muchas, pero muchas, pero muchas Que así vengan O sea Un 50 que no Y un 50 que sí Entonces, bueno Bueno, como les digo Este video nada más va a ser para esto Y Bueno Este video nada más va a ser para decirles que Que voy a hacer entre estos días Así que nada Espero que no Espero que les haya entendido Ok Espero que hayan entendido Que tal vez que hayan personas En mi canal Así que bueno Nada más para esto Y chau ¿Qué tal vez que hayan personas